Mi nombre es Gerardo Rado. Tengo alguna dispositiva para mostrar y tengo algunos ejercicios que voy a salir de la presentación para irlo realizando desde mi computadora. Ustedes pueden también ir acompañando algunos de estos ejercicios desde sus máquinas. Disculpen que estoy un poco fatigado, pero es que estoy un poco con gripe, así que... Si me llego a fatigar, disculpen. Es inconveniente. Arrancamos nomás. Hacemos un repaso de los temas que son importantes para RPKI. En cuanto a los temas criptográficos, es importante destacar que la firma digital genera garantías de integridad y no repudio. Básicamente toda la información que está publicada en RPKI está asegurada de esa forma. Es íntegra, nadie en el medio la puede modificar, sino el que emitió ese certificado o ese roa o ese objeto. Y solamente esa persona lo puede emitir y nadie más. Toda la entidad certificadora tiene un CRL, tiene forma de revocar certificados. Es el mecanismo que se utiliza para invalidar roas. Y la firma digital la aplica a cualquier formato. No solamente se firman certificados, sino que se pueden firmar correos, por ejemplo, o se pueden firmar los objetos con un formato de roa. Otro tema importante a repasar es el, con respecto a BGP, son estos tres puntos, ¿no? En BGP los pares se tienen confianza, los vecinos aprenden las rutas y la propagan. Eso funciona así. El concepto de ASN de origen es un concepto que tiene que estar claro. Básicamente el ASN de origen es el que anuncia la ruta, ¿sí? El lugar desde donde sale el anuncio BGP. El concepto de ASPath es el camino por el cual recorrió el anuncio hasta llegar a mi ISP, a mi sistema autónomo. En la tabla de enrutamiento se prefieren las rutas más específicas sobre las menos específicas, ¿sí? Si hay rutas que están contenidas una dentro de otra, a la hora de encaminar un paquete, se prefiere la ruta más específica sobre la menos específica. Y por último, con RPKI apareció un atributo nuevo en la tabla BGP. Ese atributo se llama estado de validez. Estos son los conceptos que son importantes repasar para el tema de RPKI. Sobre el tema de secuestro de rutas, ya no es un problema teórico, ¿sí? Básicamente en este link que está acá aparecen... Aparece una lista de redes IPs, IPv4 y IPv6, que están siendo anunciadas sin autorización. Básicamente están siendo víctimas de hijacking. ¿Sí? Vienen que es una lista gigante. Prefijos que son de documentación. Prefijos no asignados por los readers. ¿Sí? Es una lista grande, 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 grande. No solamente pasa en IPv4, también pasa en IPv6. Básicamente aplicando RPKI lo que tenemos es la posibilidad de que clientes y proveedores tengan protección sobre este tipo de ataques. Sobre RPKI en sí mismo, lo importante es crear los robas. De un lado, toda la información que se crea se publica y tiene garantías de integridad y no repudio. Toda la información es íntegra, verificable y no repudiable. Tenemos información segura y de primera mano de los proveedores sobre cómo se usan las redes. Estos son los puntos que son importantes para entender RPKI. Primera práctica. ¿Cómo se calcula la tabla de ruteo? Aquí tenemos un escenario donde hay distintos sistemas autónomos. El sistema autónomo 300. Yo voy a tener que clonar la pantalla porque está bastante incómodo hacerlo así. Un segundito. 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 Bien. Perfecto. Tenemos entonces el escenario este donde la SN300 anuncia el prefijo 179 barra 22. La SN200 recibe el anuncio, lo propaga, construye el ACPAT y le adjunta su identificador de número de sistema autónomo. Y la SN100 lo recibe, lo propaga. La SN400 lo recibe, lo propaga. Y acá hay unas preguntas iniciales como para entrar en la parte práctica. ¿Quién originó el anuncio 179 barra 22? La SN100. ¿Los padres de la SN100? Bueno, el 500, el 400, el 200, ¿no? Son los vecinos. ¿Quiénes propagaron la ruta? 200, 100, 400. ¿Y quiénes conocen la ruta? Todos. Básicamente a partir de ese anuncio cualquier sistema autónomo que esté conectado a internet en ese momento lo recibe y a partir de ahí puede encaminar paquetes a ese destino que está siendo anunciado. ¿Sí? Esta es una tabla BGP simplificada y vamos a ver algunos detalles que tiene la tabla BGP. ¿Sí? Vemos por ejemplo que en la tabla BGP yo puedo aprender un anuncio por distintas vías. El anuncio 179-22 yo lo puedo aprender por la SN200-300, lo puedo aprender a través del camino SN400-300 o a través del camino 600-200-300. ¿Sí? Estas cosas aparecen en la tabla BGP. Son cosas de las que nos encontramos en esa tabla. Otro detalle que aparece en la tabla BGP o que pueda llegar a aparecer son redes que están contenidas una dentro del otro. El prefijo 200-107-24 está contenido dentro del 207-20. ¿Cómo se construye la tabla enrutamiento? Bueno, procesando, aplicando un algoritmo sobre la tabla BGP. ¿Sí? En ese algoritmo aparecen chequeos de local preference y algunas otras cosas dentro de los pasos que indica el algoritmo. ¿Sí? Para RPKI las cuestiones más importantes son estas. ¿Sí? El prefijo que aprendí por tres lugares, ¿sí? Por la SN, por este camino, por este camino y por este camino, simplemente me quedo con uno en la tabla BGP. ¿Sí? ¿Con cuál me quedo? ¿Pregunta? Por el que tenga el camino más corto. ¿Sí? El camino más corto es preferido sobre los caminos más largos. ¿Sí? Otra de las cosas que aparece, que es relevante para RPKI es entender que si un prefijo está contenido dentro de otro, esos dos prefijos van a parar la tabla enrutamiento. ¿Sí? Y el prefijo más específico es preferido para encaminar paquetes sobre los menos específicos. Bien. Entonces, bueno, ahí están los dos mensajes, ¿no? El camino más corto es preferido. Es elegido para la tabla de enrutamiento y los paquetes se envían a la ruta más específica sobre la menos específica. ¿Cómo se ve el repositorio de LACNIC? ¿Sí? Voy a abrir una terminal. El repositorio de LACNIC de RPKI se encuentra en rsync 2.barra barra repositorio.lacnic.net barra RPKI. Nosotros podemos consultarlo haciendo RSYNC y colocando esa URL. Escribí mal el RSYNC. Ahí está. RSYNC. Le voy a colocar el flag que sea recursivo y que me muestre la información. RSYNC menos RB y el repositorio. Y esto nos va a hacer un listado de la información que está en el repositorio de LACNIC. Bien. ¿Qué objetos encontramos en el repositorio? Bueno, encontramos CRLs, ROAS, certificados. Vamos a buscar algún certificado por acá. Acá hay certificados. Y encontramos otro objeto que es el manifiesto, ¿sí? Que para los fines de esta práctica no es muy importante. Básicamente es una lista de las cosas que firmó esa entidad certificadora. Ese objeto va firmado y tiene usos para evitar que si el repositorio es intervenido o es afectado por algún motivo, con ese manifiesto nos damos cuenta si alguien sacó objetos del repositorio. Ese es el uso del manifiesto, ¿sí? Entonces, bueno, encontramos CRLs, ROAS, certificados y manifiestos. Seguimos con la presentación. Este ejercicio se llama ¿Quién se vio afectado? Y trata de entender cómo funciona el hijacking y básicamente qué acciones podemos tomar. Tenemos un escenario donde la SN300 anuncia un prefijo 179 barra 22. El SN200 lo recibe, lo propaga, ¿sí? Y de repente aparece un sistema autónomo que va a hacer un ataque, ¿no? El SN666, que es el malo, anuncia el prefijo 179 barra 22. El SN100 recibe el anuncio y lo propaga. Y acá aparecen las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los clientes que están dentro del SN100 y los clientes que están en el SN400? La ruta más corta es incorrecta, efectivamente. ¿Qué pasa con estos clientes? Se van a conectar, van a enviar los paquetes que tengan a este destino, lo van a enviar al atacante, efectivamente. ¿Qué pasa con los clientes que están acá? ¿Pasa lo mismo? No pasa. Porque el camino es más corto para enviar los paquetes, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de la SN300 de que este problema está pasando? De que hay un problema y que está pasando. Si esta SN propaga la ruta, él va a recibir y si está monitoreando su red, y se da cuenta que le llegó ese anuncio, se puede dar cuenta. ¿Qué otra forma tiene para darse cuenta? Menos tráfico. Si los clientes que están acá adentro tienen un tráfico significativo para el tráfico que tiene la SN300, él va a deber, y si él está monitoreando su red y ve un salto en el tráfico, puede darse cuenta de que está pasando algo. Tienen que darse esas condiciones. ¿Alguna otra forma de darse cuenta? Si tiene alguna herramienta de monitoreo, alguna cosa que le está dando notificaciones, bueno, podría darse cuenta de que hay un anuncio nuevo y que es una de sus redes. ¿Qué puede hacer la SN300 para resolver el problema? Llamar a este, al proveedor, y decirle, mira, uno de tus clientes está anunciando una de mis redes, fíltralo, esa es una solución. O llamar a este, capaz que fue un error, bueno, tiene que llamarlo y ver si le atiende, si la información que está del teléfono del juiz está actualizada, capaz que este tipo no habla español, y este es un anuncio que está hecho en China, en África, en India, y vaya usted a saber cuándo le responden, si es que le responde. ¿Qué otra cosa puede hacer este? Anunciar más específico es una solución, ¿no? Él puede agarrar este anuncio, desagregarlo en 223, anunciarlo, y desde a partir de ese momento, él comenzará a recibir el tráfico nuevamente porque es un anuncio más específico. Esa es una solución. Bien, este tipo de ataques se llama ataque por camino más corto, ¿sí? Bueno, vieron que es difícil detectarlo, difícil resolverlo, aplicando ese truco que no, esas soluciones que hemos visto ahora. Escenario similar, ¿sí? Pero ahora, este, el ASN malicioso anuncia el bloque barra 24, ¿sí? Y el anuncio se propaga, y bueno, ahora, ¿qué pasa con los clientes que están acá? ¿Sí? Comienzan a enviar tráfico a este ASN porque le está llegando una ruta más específica, ¿no? Y ahora, bueno, ahora el truco, nuestro truco de ruta más específica, anuncio de ruta más específica, no va a funcionar, al menos para estos dos. ¿Sí? Bueno, este ataque se llama secuestro de rutas por ruta más específica. Bien. Hay ataques más sofisticados, ¿no? No solamente podemos, este, anunciar la ruta y recibir tráfico, sino, este, este ataque lo demostraron unos muchachos en el NOVCOM, hace unos años, y básicamente demostraron que cualquier tráfico de internet puede ser desviado, no cifrado, desviado, esnifiado y reenviado al destino sin que, este, tener mucha forma de darnos cuenta que eso está pasando. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que hace este sistema autónomo, anuncia una red a un conjunto de, de vecinos. ¿Sí? El tráfico de estas redes van a parar a su sistema autónomo y él puede reenviarlo al destino original o incluso modificarlo y reenviarlo modificado. Los muchachos se llamaban Capela Pilosof y, bueno, hicieron esa demostración de que, de que el tráfico no cifra en internet es factible de, de ser, este, secuestrado o desnifiado y reenviado. Bien, siguiente ejercicio práctico. Se llama, encuentre las diferencias entre los certificados. Este es un certificado de los comunes, de los emitidos por entidades certificadoras tradicionales. ¿Sí? Aparece el emisor, el receptor, el identificador de certificado o el serial, las fechas de validez y la clave pública del receptor. ¿Sí? Eso se firma y, bueno, y es nuestro certificado digital. Entonces, bueno, tenemos el certificado emitido por entidades certificadoras tradicional y un certificado emitido en RPKI. Y hay tres diferencias fundamentales. A ver si las identifican. El CA. ¿Sí? El BID CA, el BID que identifica que es certificado, se pueden firmar otros certificados con este, está pagado en los certificados tradicionales porque, básicamente, si estuviera aprendido, nosotros podemos empezar a vender certificados como si fuéramos Verisign o alguna empresa certificadora grande. Mientras que en RPKI, parte de la construcción de RPKI tiene que estar habilitado ese certificado para permitirle a la empresa delegar o firmar otros certificados en el caso de que necesites crear robas, etc. Así que, el BID de entidad certificadora, el BID CA, Certification Authority, está prendido en esto y está pagado acá. Segunda diferencia. Emisor y receptor. Los certificados en RPKI no están hechos para garantizar identidad. Básicamente, lo que nosotros queremos es asociar una clave pública a un conjunto de recursos de numeración de internet con el fin de permitirle al poseedor de la clave privada asociada a esta clave pública firmar los robas. Entonces, los campos emisor y receptor no son relevantes para RPKI y no contienen información de quién es. Lo importante es la asociación entre la clave pública y privada con los recursos. ¿Y la tercera diferencia? La aparición de los recursos. Los certificados de RPKI tienen extensiones específicas para incluir IPv4, IPv6 y número de sistemas autónomos. Ahí están las tres diferencias. No hay información de identidad, poseen extensiones para incluir IPv4, IPv6 y sistemas autónomos y el bit de entidad certificadora está encendido. Vamos a ver un certificado de RPKI. Tengo una herramienta que se llama Vizor, es una herramienta que utilizamos en las capacitaciones que nos permite visualizar un certificado. Le puedes subir un archivo o le puedes pasar una ruta de R-Sync y él se descarga el archivo y te lo parcella y lo pueden visualizar. Este es el certificado a raíz de la CNIC. No voy a parar acá, vamos a buscar algunos que nos, que sea de alguna entidad, de alguna organización asociada de la CNIC. Bien. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos cómo se ve un certificado. Por acá aparece el identificador del certificado, por acá aparecen las fechas de validez, por acá aparece el bit Certification Authority de Emprendido, por aquí aparecen las IPs y los sistemas autónomos de esta empresa, la clave pública, y los otros campos que son relevantes para un certificado digital X509. La clave pública, el uso de la clave, el algoritmo de hash, el algoritmo de firma, la firma, etc. A partir de este certificado, nosotros delegamos en la organización una clave pública, una clave privada y el conjunto de recursos. Este certificado podríamos llegar a pensar que firma directamente los ROAS. Está buena esa pregunta. Pero, ¿qué pasa si yo soy una entidad certificadora y te anuncio mis rutas por distintos sistemas autónomos? Tengo tres proveedores y anuncio por tres sistemas autónomos distintos. Si yo creo un ROA firmando con este certificado directamente, si yo quisiera invalidar uno de esos ROAS, como los ROAS no son certificados, la forma de revocarlos es revocando el certificado que lo firmó. Entonces, yo tenía que invalidar mi certificado y se me invalidan los tres ROAS cuando quiero invalidar uno solo. Entonces, lo que hay es un truco, un nivel intermedio donde la entidad certificadora firma un certificado de uso final en entity, que se diferencian, ese certificado tiene el bit apagado este, que solamente se usa para firmar el ROAS que quieres firmar. Entonces, hay un nivel intermedio entre la entidad certificadora, el certificado de uso final y el ROAS. Si yo quisiera invalidar un ROAS, simplemente invalido el certificado intermedio que creé y listo. Entonces, con este certificado firmamos el entity y con el entity firmamos el ROAS. Bien, el siguiente ejercicio tiene que ver con qué se valida un certificado digital. Y acá necesito que me den una mano. ¿Qué cosas consideran ustedes que hay que validar en un certificado digital? ¿Cosas saben que hay que validar en un certificado digital? La cadena de firma, ¿no? Yo tengo que estar firmado por una entidad certificadora y esa entidad certificadora con alguien, con una entidad certificadora o en la que yo confíe o que cuando yo voy chequeando desde arriba llegue a un lugar en el cual confío. Entonces, bueno, la cadena de firma y la cadena de validación tiene que ser coherente. La inclusión de recursos, eso es un, este, era parte de la, la parte final y era sorpresa, pero perfecto. Este, una de las cosas que se valida en RPKI, que no se valía en los certificados tradicionales es que los recursos que yo tengo estén contenidos en el recurso, en la entidad certificadora, el certificado que me firmó. ¿Sí? Si no, cualquiera de ustedes podrían con su certificado firmar uno de abajo incluyendo cualquier recurso y bueno, y ahí podrían firmar los robas que quisieran. bueno, no. La inclusión de recursos, la coherencia entre mi certificado y lo que está hacia arriba tiene que, tiene que estar. Perfecto. ¿Qué otra cosa se verifica? ¿La fecha de validez? ¿La firmas? ¿La fecha de validez? Que no, que no esté revocado el certificado. ¿Sí? Y hay uno más ahí que es que la lista de certificados revocados tenga, tenga vigencia, o esté vigente. Y ahí están los dos puntos que agrega RPKI de validación, ¿no? Uno es la inclusión de recursos, que ya lo hablamos, y el segundo es la coherencia entre lo que está publicado y lo que está en el manifiesto. ¿Sí? Pasé rapidito lo del manifiesto, era la lista de cosas que yo firme como entidad certificadora. Entonces, bueno, la coherencia entre lo que está publicado y lo que está firmado es importante para RPKI. Siguiente ejercicio práctico, ¿no? Se llama calcular la tabla de enrutamiento. Ah, no. Calcular los estados de validez, no. Perdón. Bien. Más o menos esta foto creo que la mostró Guillermo hace rato. Tenemos internet, sistemas autónomos conectados, tenemos el sistema de LACNIC, mi LACNIC, donde se crean los ROAS, donde se crean los certificados. Tenemos el validador de RPKI, ¿sí? Recuerden que es un servidor externo donde se hace la validación de origen, donde se hace la verificación criptográfica de lo que está publicado acá y le brinda al router la información validada. ¿sí? El router este recibe actualización de VGP y comparando lo que recibió por VGP con lo que tiene en RPKI, decide asignar estados de validez. Válido, inválido, not found. ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ver lo que pasa acá, ¿no? Cuando comienzan a llegar a anuncios VGP y este tiene un conjunto de robas creados, bueno, ¿qué es lo que hace este router cuando le llega cada actualización VGP? Ahí están las tablas que son relevantes para nosotros, la tabla de enrutamiento que vimos hace rato cómo se calcula a partir de la tabla VGP, la tabla nueva que es la tabla del caché validador, que es la tabla de robas básicamente, esta es la que ofrece el validador, ¿sí? y nuestra tabla VGP. Los estados de validez se asignan cuando recibimos una actualización VGP, aplicando un algoritmo que consulte el caché validador. Esto ya lo vimos con Guillermo, son los estados de validez, este, los comento muy por arriba, en la práctica es que lo vemos, nos va a quedar más claro, ¿sí? Not found es si no aparece en la tabla del caché validador. Me llega un anuncio VGP, no aparece en la tabla del caché validador, es no encontrado. Válido es cuando me llega un anuncio de la tabla de VGP, el ASN con el que me llega es el mismo que está en la tabla del caché validador y el largo del perfijo coincide con lo que yo estoy permitiendo, ¿sí? Y el inválido es el caso contrario de estos dos. Tenemos entonces del lado izquierdo la tabla del caché validador y por acá abajo aparecen anuncios. ¿sí? Entonces, bueno, acá comenzamos a ver qué cosas son válidas, qué cosas son inválidas y qué cosas son not found. ¿sí? Nos llega este anuncio, ¿qué consideran ustedes que es válido, inválido, not found? ¿sí? ¿el perfijo está contenido en alguna de estas redes? Sí, acá. ¿el ASN de origen coincide? Sí. ¿y el largo máximo es coherente? 16, 20, 16, sí. Es válido. Siguiente ejemplo. ¿Este está contenido acá? Sí, está contenido acá, está contenido acá y nada más. ¿el ASN coincide? Acá coincide. ¿el largo máximo es coherente? No. Seguimos en el siguiente caso. ¿el ASN coincide? No. Así que es inválido. Siguiente ejemplo. ¿está contenido? Sí. ¿el ASN coincide? Sí. ¿el largo máximo es coherente? Sí, es válido. Ah, no estamos. A ver, ¿dónde está? El anuncio es el 35 barra 20 por el ASN 800, ¿sí? ¿aparece en la tabla de RPKI? No, 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 no estamos. ¿Cuál? Este. Este. La pregunta es si esta tabla es parecida a la que vemos en RPKI, ¿sí? Básicamente esta es la tabla de ROAS. La gente puede crear ROAS que son redundantes por algún motivo, ¿sí? Puede tener sistemas, prefijos que se anuncien por distintos sistemas autónomos, o por algún tema de su ingeniería de red, construir los ROAS que sean necesarios para su infraestructura. Entonces acá, básicamente no hay limitaciones en cuanto a lo que puede declarar el proveedor. El proveedor es libre de decir cómo se usa y cuántos ROAS, de hecho pueden aparecer ROAS redundantes, ese tipo de cosas. Este. Bien. Bueno, estoy adelantando. Siguiente anuncio es el 215, origen 600. ¿Ese es válido, inválido, not found? Not found o inválido? Not found. ¿No? No está contenido en ninguna de estos prefijos que están acá. 8521, origen 300. Parece que este lo valida, ¿no? ¿Es válido? Dos más. 85 barra 24, origen 600. está contenido acá, está contenido acá, pero la SN no coincide, así que es inválido. Y el último ejemplo es 17922, origen 300. es inválido, ¿no? La SN 300, este lo contiene y la SN 300 no coincide. Así que es inválido. ¿Sí? Este ejercicio es el que esperemos que al final de esta tarde nos quede claro. ¿Sí? Es entender cómo anunciamos nuestras redes, cuáles son las tablas de ROAS que tenemos que crear para que nuestros anuncios se vean como válidos. ¿Sí? Y el ejercicio es ese, ¿no? Entender cómo lo estoy anunciando, bueno, entender qué cosas tengo que crear acá para que el que haga validación de origen lo vea válido el anuncio. ¿Qué cosas puedo hacer con lo que está en la tabla BGP? Bueno, puedo hacer reportes, puedo hacer estadísticas, puedo conocer mi red, ¿sí? A veces cuando empiezan a meterse en el tema de RPKI ven que hay anuncios que están por ahí colgados o cosas que no deberían estar y empiezan a hacer ajustes en los anuncios o contactar a proveedores o se dan cuenta de que ahí le están haciendo un secuestro de rutas. Todas esas cosas se dan cuenta cuando o se pueden llegar a dar cuenta cuando comienzan a usar RPKI. Puedo hacer monitoreos o alertas, puedo agarrarme un validador e instalarlo y quedarme un script que si aparece un anuncio nuevo para mi red me mande un correo o me tiene una alerta en alguna herramienta de monitoreo. Todas esas cosas las podemos hacer. ¿Sí? Y obviamente el uso potente de esto, el uso importante de hacer validación de origen es definitivamente descartar rutas inválidas. Obviamente como decía Erika hace rato, esta decisión es una decisión fuerte, entonces es importante que cuando yo voy a hacer descartar rutas, mi entorno, mis clientes, sean responsables con el uso de las cosas que hacen. no solamente usar RPKI, crear los objetos y nunca más volver porque si yo sigo anunciando redes y no actualizo mis robas, bueno, esa organización que está descartando rutas va a comenzar a no aprender las cosas nuevas que estás anunciando. Esta práctica tiene que ver con quién puede usar RPKI. RPKI solo accede o a mi LACNIC, que es el sistema que tiene las funciones RPKI insertadas. Puedo acceder a las opciones de RPKI y el contacto administrativo de la empresa. ¿Quién es el contacto administrativo? Para ver eso podemos hacer una consulta a Redapp. Redapp. Bien. ¿Quiénes de los que están acá son miembros de LACNIC? ¿Puede la mano? Perfecto. ¿Quiénes saben cuál es su contacto? Bueno, no, al revés. ¿Quiénes no saben cuál es su contacto administrativo? Allá. Uno. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta de quién es el contacto administrativo? Una de las cosas que podemos hacer es consultar a base de datos del UIS o a Redapp en este caso por alguna IP o un sistema autónomo de nuestra empresa. Así que si conoces alguna IP o algún sistema autónomo de la empresa te pido que me digas así lo consultamos acá. No se dio cuenta. Ah. ¿No conoces alguna IP de tu empresa? Bien. ¿Algún otro? Sí. Buenas tardes, amigo. Una pregunta técnica. Analizando la estructura de RPKI y haciendo un paralelo con la estructura de IRR a gente observa que a validação de origen también es feita con el IRR. Yo compreendo que el RPKI me da una relación criptográfica. Tirando esta parte criptográfica, ¿cuál sería otro diferencial entre la estructura de IRR y la de RPKI? Ya que en IRR yo puedo tener los meus route objects también creados y hacer una validación de origen. Bien. Entiendo que el IRR tiene un efecto similar al ROA. Tiene un efecto donde tú puedes indicar cuál es el sistema autónomo que origina la ruta. La diferencia entre ese objeto y el RPKI es básicamente que la información está encriptada. Cualquiera puede carregar información a un IRR. Cualquiera que se crea una cuenta, las verificaciones que hacen los IRR son bastante laxas. Y nada, tú puedes decir que tú estás anunciando ruta sin ser el responsable de la empresa. Eso por un lado en cuanto a los vector objects. Después entiendo que el IRR tiene un montón de funcionalidades adicionales que nos ofrece el RPKI. Información de contacto, información de vecinos. ¿No, Chicho? Entonces, bueno, si el IRR tiene otro montón de funcionalidades que serían complementarias a esto. De hecho, la CNIC plantea para el año que viene desarrollar algunas funcionalidades del IRR. Y entendemos que falta llevarlo un poco más a tierra, pero entendemos que la información que se cargue como ROAS se puede generar como efectos del IRR, como raw objects. Dale, si quieres complementar. Una cosa, bueno, de IRR y RPKI vamos a hablar también el jueves en el tutorial de PINING. Y seguramente también durante la semana habrá otros temas. Pero un poco lo que decía Gerardo, ahí hay, los IRRs hace mucho tiempo que están en uso. O sea, es un, las bases de datos de routing se usan desde los 90, fines de los 90, por ejemplo. los operadores están más acostumbrados a utilizar eso, ¿no? En nuestra región no es tan común, pero por ejemplo en RIPE, en Europa, si uno no tiene creado raw object en el IRR, los ISPs no lo aceptan. En nuestra región no todos piden eso, pero muchos sí piden registrar en el IRR. Uno de los problemas del IRR es lo que decía Gerardo, que la información ahí no es tan fidedigna. El otro día, no sé si está Carmen acá, ahí ya está, Carmen de México, Carmen Dennis, estuvo haciendo el proceso para certificar MANERS. MANERS es, también lo vamos a ver el jueves más en detalle, pero es como buenas prácticas de routing y cuando uno cumple con determinadas prácticas aparece en el listado de MANERS. Ella estuvo haciendo eso y me estuvo consultando y estuvimos analizando y una de las cosas que se veía es que sus prefijos estaban en RADB publicados con sistema autónomo de origen de un montón de proveedores que han sido proveedores de ellos en algún momento y ahora ya no. Entonces, va quedando con el tiempo un montón de información desactualizada. Entonces, cualquiera podría usar esa información para hacer un hijacking. O sea, cualquiera de esos proveedores estaría en condiciones de... Entonces, eso es una debilidad que tienen los IRR. Sí. Erika. Entonces, siguiendo ese raciocínio, existe, entonces, un plano claro y una meta clara del LACNIC como órgano de governanza, por ejemplo, hacer una coordinación LACNIC, RAYP, para garantir una validación concisa, cosas que, tipo, motores comerciarios como RADB no hacen hoy? Perdón, no entendí, ese último voto. ¿Existe, entonces, algún plano claro para el LACNIC, por ejemplo, como órgano de governanza, assumir esa gestión junto con el RAYP, por ejemplo, para dejar el objeto de IRR un poco más conciso? Sí, el tema, hay IRRs que nosotros no tenemos control, en RIPP sí, no nosotros, pero RIPP tiene, pero RADB es independiente y hay otros, ALTB y hay muchos, entonces, bueno, es un poco complejo unificar eso, entonces, este, bueno, RPKI tiene la ventaja de que es más nuevo y como decía Gerardo, bueno, tiene la ventaja de que es más fidedigno, la base de datos es criptográficamente válida. Como contra, no tiene la expresividad de RADB, sí, del Routing Registry, pero lo cierto es que la información de todo lo que permite especificar un Routing Registry con RPSL se usa muy poco, es un conjunto limitado de objetos que son los Rout Objects, los Inet Num, los Autonomous Numbers y los Rout Objects y Inet Num en IPv6 y en IPv4 y los ASC. Entonces, eso es lo que estaría faltándole a RPKI, el concepto de ASC y se está trabajando en eso en la IETF. De hecho, también, Job Snyder está acá que es el que presentó esa propuesta y lo va a estar mencionando seguramente, pero con eso uno podría, a partir de RPKI, generar la misma información de un IRR. Recentemente, o Job Snyder, inclusive, ele fez a importación de toda a base da delegação do NIC-BR para dentro do IRR e da NTT. Existe uma coisa semelhante a essa? Poderia ser feita, por ejemplo, tornar compulsória toda a delegação feita pelo LACNIC ou pelo NIC-BR a criação automática das chaves sem mesmo a partir do momento que o recurso numérico foi delegado já ser gerada e armazenada nos servidores de ruas aquela delegação sem nem que o próprio ASN solicite essa geração de certificados ou não? O IRR do LACNIC não está feito ainda. Temos que trabalhar no ano que vem no IRR do LACNIC. Eu acho que esse tipo de funcionalidades vão aparecer. Para mim, naturalmente, há objetos que deveríamos facilitar a creação de objetos do IRR a partir da informação que já temos. O RAW object é o exemplo mais claro. Vamos a pedir que crea um RAW object quando crea um RAW então, possivelmente, temos que pensar a interface de forma tal que a creação do registro do IRR se genera a partir de outras coisas. A informação de delegações é outro de esses tipos de objetos que podemos começar a calcular como generá-los a partir da informação que já tem. Tem que pensar mas é um tema que estamos considerando. Tenho mais uma pergunta. Com relação a, voltando àquela tabela dúvida prática agora, àquela tabela de validação válida e inválida, essa exatamente. Por exemplo, na segunda linha da tabela da esquerda tem um prefixo que é 17900 barra 22. Se eu, por exemplo, tivesse pedido para consultar 17900 barra 23, ele me daria not found. 23 está incluído? Sí. Acá, não? Isso. Não, veja só. O prefixo máximo é barra 22. Claro. Digo, o prefixo barra 23 é parte do prefixo barra 22. A resposta é sí. Exato. Mas a máscara máxima dentro da segunda coluna dessa tabela é 22. Então, se eu pedisse 23... Seria inválido porque tu estás permitindo que solamente se anuncie 22. Inválido ou not found? Inválido mesmo. Inválido. Mesmo sendo desse ASN. Sí, inválido. Sí. Ah, entendi. Porque tu estás... O prefixo 23 está incluído no prefixo que estás incluyendo. O ASN coincide? Sí. E o largo máximo é 23. Tu estás permitindo que o 22 solamente se anuncie 22. Porque o barra 15 o por exemplo o exemplo do 200.000.15 deu not found. Um bit para a esquerda. Se eu andasse um bit para a direita ele daria inválido. Se for menor a máscara ele daria inválido. É isso? Sí. ¿Quién le explica en portugués? Así reforzamos el concepto? Sí? No, pero está bueno para reforzar el concepto. Porque este sí es inválido. Porque este not found y porque el otro, el ejemplo que él plantea, es inválido. El problema con el más específico es que si ese no lo invalidas, tiene precedencia sobre el otro. En cambio, el menos específico no tiene precedencia. Por eso... Esa é a dúvida. É isso mesmo. Então, o padrão é esse. Claro. El prefijo más específico, ahí lo que dice el campo es la longitud máxima que vas a poder desagregar. Entendido. Obrigado. Bien. La primera pregunta es ¿está incluido o no en los bloques que tengo en la tabla? El 15 directamente no está incluido. Así que ahí la respuesta directamente es not found. Bien. Estamos con el ejercicio de ver quién es el contacto administrativo y quién puede crear robas. Levantamos la mano que veían muchos miembros de la CNIC. Todos conocen su contacto administrativo. Ahí, Russell. A ver, hay otro. Russell lo conoce, sí. A ver, otro. ¿Quién no conoce el contacto administrativo? Ahí, a ver. Necesito que me digas un sistema autónomo de tu empresa o un IP de tu empresa. 1, 9, 2. 2, 3, 1. 120. 5. 5. Ese es un IP de esta empresa. Cuando yo hago una consulta de redad me encuentro que es la prefectura naval de Argentina. Este es el identificador de la empresa. Este es el contacto técnico del bloque. En general, este coincide con el administrador de la empresa, pero no en todos los casos. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar quién es el contacto administrativo de esta organización que está acá. Para eso, le doy more info. Esto es de una consulta sobre esta organización y me dice que el contacto es Ernesto Klocker. El usuario entonces responsable de crear los ROA, los certificados para esta empresa es Ernesto Klocker. ¿Alguien más quiere probar? ¿Alguien? ¿Alguien? Siempre, sí, sí. Espera, porque si no la traductora no te puede seguir. Gracias. Si yo defino un ROA sobre una red barra 22 y una dentro de ese bloque de IP asigno una 24 a un cliente mío. El ROA lo hace mi cliente o lo hago yo sobre la barra 24. Bien. Los únicos que pueden crear objetos RPKI son los administradores de las empresas que son asociadas a LACNIC. Entonces, si tú tienes bloques asignados por LACNIC y tienes un 22, tú eres el responsable de crear el ROA para tus clientes. No. Claro, yo tenía entendido que cuando vos asignabas una subred de tu red tenías que de alguna forma declararlo también en LACNIC. Claro. Hay dos cosas ahí, ¿no? Una cosa es por la política decir quién está usando tus IPs. ¿Sí? Entonces tú vas y haces una delegación y dices tengo un cliente que se llama cliente 1 que tiene el prefijo ROA 24 específico. Los contactos responsables de ese bloque es fulanito de tal y fulanito de tal. Eso tienes que hacerlo por política y es parte de los procesos de LACNIC. Esa información va a aparecer en el juicio si alguien pasa algo o alguna de esas IPs contactan a tu cliente no te contactan aquí a ti entonces bueno tienes un conjunto de beneficios por hacer esa subasignación. Además si vas a pedir bloques adicionales es un requisito que cumplas con esa política. El tema con los ROA es distinto. ¿Sí? Como está implementado nosotros solo permitimos que creen información de RPKI los miembros de LACNIC. Entonces estas organizaciones ustedes como ISPs o User son los responsables de crear los ROA para sus clientes. Pero en ese caso tenemos que hacer la certificación sobre esa subred porque esa subred tendría prioridad sobre la mía. Claro depende de qué caso ¿no? Hay dos varias situaciones ahí. Una es si tu cliente sale por tu sistema autónomo. ¿Sí? En ese caso creas un ROA con tu sistema autónomo y con las redes tuyas básicamente. Porque tu cliente en realidad sale con tu IP. Entonces tienes que permitirle que ese bloque barra 24 para tu sistema autónomo se cumpla. ¿Sí? Si tu cliente tiene un sistema autónomo propio tienes que crearle tú el ROA a tu cliente con el barra 24 con el sistema autónomo de tu cliente. Gracias. ¿Sí? De hecho hay un caso otro caso una variante de eso que es que tu cliente tenga un sistema autónomo de otro proveedor. Entonces tú tenías que crear un ROA con tus IP para quizás para la competencia o para algún otro otro proveedor de internet. Entonces bueno son variantes que aparecen ahí y lo importante es cómo se anuncia esa red. Identificarle la escena de origen y crear el ROA para ese sistema autónomo. Ya va. Alex. Ah, dale. Oye en el caso de que me imagino que puede ser habitual en base a la misma pregunta que hacían sería posible que en el tiempo como comunidad solicitáramos que también se pudiera hacer la delegación de algún así como actualmente delegamos los reversos DNS ¿pudiésemos también delegar la administración de esto? Yo creo que podría ser. Yo creo que en la práctica más bien yo lo veo impráctico. Pareciera que está bueno pero conociendo la comunidad conociendo los clientes que ustedes que tienen la mayoría de los ISPs no conocen esto. Ustedes para usar RPKI tuvieron que venir a esta charla capacitarse leer un montón de cosas y con miedo van haciendo cosas. Sus clientes es delicado ¿no? Delegarse la responsabilidad a algún cliente. Sí, hay un tema legal ahí también tiene sus consideraciones ¿no? Podría ser ahí cuando aparezca el esquema de funcionamiento de up-down no solamente los NIRS podrían subdelegar quedarse con su clave privada y empezar a firmar certificados de acuerdo a los criterios que necesitan o de acuerdo a los sistemas que tengan. ¿Sí? Proveedores grandes por ejemplo que tengan muchos clientes podrían utilizar esta misma modalidad nosotros les daríamos la generalidad de su clave privada nosotros les firmamos el certificado y podrían adaptar sus sistemas para que sus clientes por ejemplo podrían crear los robas. pero bueno son temas que están en el aire van a depender qué uso le den. En la práctica para proveedores los proveedores que tenemos en Latinoamérica hasta los más grandes crean 5 o 6 robas el que tiene más tiene 10 robas 10 sistemas autónomos distintos entonces bueno los gestionan acá y les funciona. Podría ser podría ser un tema a poner en el en el mapa de cosas pendientes y bueno y evaluar qué impacto tendría hacer esa modificación. Bien entonces bueno ya logramos identificar quién es el responsable de crear los robas en este caso es el usuario este que está acá. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para ver este cómo se están anunciando las redes de esta empresa. Si nosotros tenemos una herramienta que es un looking glass que a partir de un ID de empresa o a partir de un conjunto de IPs consulta la base de datos de RIPE de anuncios consulta la base de datos de RPKI y hace el ejercicio que nosotros hicimos hace rato de mapear los estados de validez. Entonces si yo consulto los estados de validez de esta empresa coloco el ID de la organización de procesar bien y nos encontramos que esta empresa anuncia esta red por el SN este y que hizo un ROA que es coherente con la información que anuncia. Así que 10 puntos para esto. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguien quiere ver cómo se ven sus redes acá? ¿Quieres una organización? Sí. ¿CL? A ver, hay otra ahí. Ahora me dice si sale. ¿CL? ¿CL? C-H-S-P C-H-S-P LACNIC. C-H-S-P LACNIC. Esto va a ser una consulta del registro de LACNIC. Ve que IP tiene esta empresa. A partir de cada IP busca cómo se anuncian y a partir de cada anuncio compara con lo que está en RPKI y le da los estados de validez que va a mostrar ahora. ¿Sí? Esta otra empresa tiene un montón de anuncios BGP. Hay un montón de anuncios IPVC. Está interesante verlo. ¿Sí? Y tiene los ROAS que hacen que sus anuncios se vean como válidos. ¿Algún caso más para mostrar? Ahí. Allá querían. ¿Sí? Dígalo. ¿Ar? AR-T-M-H-J-LACNIC. E-N-H-J. T-M-H-J. T-M-H-J. Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Hay alguien que tenga los anuncios inválidos para ver cómo se ve los invalidos? Acá le había encontrado la Universidad Autónoma de México que tenía algunos anuncios inválidos. Ahí se da el error de que firmaron el principal pero los pequeños no lo hicieron. Claro. Seguramente este es el caso de uso este donde esta empresa vino a algún evento de la ACNIC o de alguna forma me investigó cómo se crearon los ROAS. Creó un ROAS para su bloque barra 16 y capaz que puso el largo máximo 16 o 20. Pasó el tiempo y empezó a anunciar redes distintas y bueno, no actualizó los ROAS y ahí están los problemas de lo delicado que puede ser invalidar rutas cuando todavía no está aceitado el proceso de actualización de la información de RPKI como parte de los procedimientos del ISP. Acá en Argentina encontré varios también. Eso se soluciona tan fácil como editando el ROAS y cambiando el largo máximo permitiendo anuncios barra 24. Ahí está. Ahí está el Looking Glass de la Universidad Autónoma de México. Bien. Entonces, bueno, esto mismo que está acá se muestra dentro de mi ACNIC. Cuando empezamos a mi ACNIC vemos la parte que se llama Estado de RPKI y hay un Looking Glass similar a este que a partir de los bloques busca cómo se anuncian y te da el estado de validez. Además, debajo de eso si hay errores te muestra una opción corregir que lo que hace básicamente es permitirte crear los ROAS para la información que está ahí. Una vez corrigiendo esto ya los anuncios comienzan a verse como válidos. Tenemos otro Looking Glass que es el de BGP de Huracán Electric. Acá podemos colocar ¿acá? Dígalo. 52.308. 52.308. Ahí va. Aquí tenemos alguna empresa que este bueno esta herramienta de Huracán Electric también nos sirve para analizar qué es lo que está pasando con nuestras redes. se usa así como acabamos de probar le colocamos el sistema autónomo o le colocamos alguna IP y él nos da un listado de los anuncios y los estados de validez de acuerdo a la información de RPKI. Es otro Looking Glass que es útil para entender qué es lo que tenemos que hacer en RPKI. Seguimos. El último Looking Glass es el validador de RIP y el validador de RIP tiene Voy a acceder un validador que tenemos allá en la para 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 uso interno no se está haciendo validación de origen con este validador sino simplemente para alguna herramienta de monitoreo que tenemos y para consultarlo de vez en cuando no tengo acceso a esto. Bien, mientras eso carga el validador de RIP es una herramienta que se descarga a través del link que les puse en la presentación. Básicamente tiene escuchando en un puerto particular el protocolo RTR con el cual se conecta el router y el validador y tiene una parte gráfica muy agradable donde pueden ver los anuncios pueden filtrar pueden buscar cómo se ven pueden actualizar la información de los repositorios que se va la información nuevamente y lo procese y ver cómo cambiaron los anuncios una vez que crean los ROAS entonces bueno tiene algunas utilidades que están interesantes. Eso es sistema autónomo. ¿Cómo era? Acá. 14.0.80 Aquí vemos anuncios que no están siendo que están como no encontrados en RPKI ¿no? No se ven ni como not found ni como invalido ni como válido acá aparecen anuncios y anuncios inválidos este tiene los tres casos y es un ISP grande y es un ISP grande micrófono vale sí mientras 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 no se haga filtrado de la información que está mientras no se descarta rutas invalidas claro las consecuencias son reportes con números altos y ese tipo de cosas ¿no? cuando se comienzan a descartar rutas con lo que está haciendo por ejemplo Cloudflare van a comenzar a aparecer problemas con esto hay una página ahí de la que te mandé que es del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con unos reportes que tú puedes ver al final está bastante interesante que aparecen los top 20 que está del que está del Homeland Security y ahí hay estadísticas por los válidos inválidos y no ¿cuáles son los AS? claro si en Latinoamérica tenemos un alto despliegue de RPKI creo que hicimos un reporte hace un año y de los de las IP que se están anunciando casi un 50% tienen robas que lo validan o invalidan entonces seguramente seamos también pioneros en errores de este tipo ¿quién? hay uno ahí de de Venezuela de CanTV que está bastante bastante sólido pese que es pequeñito pero tienen bien abajo en el valid bueno esto lo agrego después a la presentación y la comparto así les queda para investigar por ahí bien vamos a ver la última parte del ejercicio vamos a una herramienta que se llama tools roa wizard básicamente similar al announcement lo único que en función de los anuncios que tiene te recomienda que robas crear le pasas a un identificador de empresa él busca los bloques que tiene esa empresa busca cómo se están anunciando ve las tablas de 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 RPKI y te sugiere que robas tienes que crear entonces en definitiva la UNAM resuelve el tema este de los bloques que tiene los anuncios que tiene inválido creando robas con largo máximo 24 y el IPV6 con largo máximo 48 ¿alguien quiere probar con su su empresa? ¿allá? ¿sí? ahí va ahí va Alex a llevarte el micrófono gracias Alex ok es MX guión U A Y U guión LACNIC bien esta empresa tiene que crear un roba con la SN22 122 y con los prefijos con el barra 16 que tiene largo máximo 24 y el bloque IPV6 con largo máximo 48 esto se puede descargar y dentro de mi LACNIC se puede pegar este texto que está acá bien seguimos con la parte práctica bueno vamos a crear los robas este a partir de ahora voy a mostrar un momentito como es la interfaz gráfica de mi LACNIC y vamos a quedarnos Guillermo Mariela y Erika para ayudarlos a crear el robo a las empresas que faltan por crearlo vamos a pasar el resto del últimos 15 minutos de la charla con esa dinámica este mi LACNIC se ve de esta forma para las personas que no han ingresado nunca dentro de mi LACNIC hay una sección en el menú que se llama estado de RPKI si apretan ahí hay un información sobre cómo funciona el módulo tiempo de actualización etcétera herramientas que se usan hay unos gráficos sobre los estados de validez de esta empresa y está el equivalente del announcement a la herramienta que muestra Looking Glass y si hubieran problemas acá acá abajo muestra el panel de corrección de errores que sería parecido al ROA Wizard para crear los ROAS van a la parte de RPKI en el contexto de la organización si no tienen certificado lo primero que aparece es un cartel diciéndole que necesitan crear un certificado intermedio para poder crear los ROAS lo crean y luego van a la pestaña crear ROAS y acá pueden crear un ROA para 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 su empresa el nombre es un nombre de referencia por ejemplo si son ISPs que tienen muchos clientes pueden colocar el nombre del cliente o algún identificador que permita asociar que ese ROA pertenece o está creado para satisfacer la necesidad de algún cliente el sistema autónomo de origen la fecha de validez inicial final este tiempo es queda criterio de ustedes este check es para indicar al sistema que una vez que se esté por vencer este certificado lo actualice lo crea de vuelta este ROA y una vez completada esta información le dan guardar y queda queda el ROA creado luego pueden ver los ROAS creados por acá lo pueden revocar que es como invalidar o borrar lo pueden editar lo pueden clonar etc. Gerardo una consulta si yo tengo un barra 22 creo 3 barra 24 el cuarto quedaría como not found ¿verdad? si hay un anuncio para ese cuarto y no está incluido entre los otros tres sí quedamos claro pero qué pasa si el no crea o cómo se podría hacer de que el cuarto que yo no he creado es porque no lo estoy usando pero alguien podría ir y anunciar ese prefijo sin mayor problema porque estaría como not found ¿no habría alguna forma aparte de crearlo y que quede como válido de que quede como otro estatus no sé otro estatus no hay sería crearlo nomás por default sí o sí sí lo que hacen las empresas es crearlo para su sistema autónomo porque saben que en algún momento lo van a comenzar a usar es una opción sé también que ahí están investigando he escuchado alguna gente de los Rears que están probando permitir que se creen robas con el ASN cero entonces de alguna forma con eso como que no permitiría ningún anuncio en ningún lugar pero nosotros hasta ahora no lo permitimos en la plataforma Milagnic y bueno sé que está por ahí algunos correos comentando eso a ver cómo funciona y quieren probar hacerlo a ver cómo se comportan los validadores etcétera claro porque igual me imagino en escenarios grandes con delegaciones como lo que estamos empezando a trabajar con IPv6 y si quieres ir de forma ordenada por clientes y autorizando y solamente lo que estás utilizando y no hacer un masivo ni prefijo muy grande creo que ahí se podría complicar un poco puede llegar a ser útil en ese caso igual lo pueden resolver también hasta ahora como lo vienen resolviendo que es creando para tu sistema autónomo el genérico donde permite solamente ese bloque por tu sistema autónomo pero bueno pueden aparecer otras opciones en el futuro como por ejemplo esa bien ¿preguntas? bien no sé quedamos un rato más para ayudarlos a crear los ROAS si alguien directamente se levanta la mano yo me acerco o se acerca cualquiera de nosotros y vamos trabajando en la parte de creación de ROAS ¿allá hay algún comentario o pregunto? para crear los ROAS perfecto para crear los ROAS nos quedamos un rato más le damos el cierre de la charla en 10 minutos ¿está? ¿está? sí vamos a cerrar entonces acá el tutorial les agradecemos haber estado hasta esta hora y los que quieran quedarse para hacer la creación de ROAS lo hacemos ahora con el día miércoles en la jornada de la tarde van a haber varias charlas digamos con respecto a varias cosas que vimos en el tutorial de RPKI va a estar lo del caso de Cloudfire que pues les comentó Guillermo entonces pues va a estar bastante interesante y va a ser en la sala ¿recuerdas cuál es la sala? en la plenaria en la plenaria ¿listo? gracias si quieren ayuda con la creación de ROAS levanten la mano y si no digamos terminamos ya hay dos bueno les agradecemos a todos y damos por cerrado el tutorial aplausos aplausos gracias no